Es media falta de arresto, y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario, hasta para hacerlo a renderos, y es que al cuerpearle de entrada, que si no, que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo, y le canta por ser criollo el alumnado completo. Un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después, después silencio profundo como al final de respeto. Saludo a los profesores, y derechito pa' adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone en serio. Hoy es lunes 3 de abril, tenían un deber, lo han hecho. A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo, misterio. Y se mancha el almoraje porque es un día muy nuestro. Con la sangre de esos hombres que con honor defendieron. El suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Les pido a Dios poderoso que cuida a los que murieron. Y grito viva la patria, con un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento. De uno a uno de la clase su homenaje va leyendo. Y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, a ver Gustavo Maciel, mostrano lo que has hecho. Queda callao el muchacho hijo de padre estambero. Y responde a la insistencia, yo no hice nada maestro. Hay un silencio de tumba, pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Tinto a los deberes, una falta de respeto. Yo si no hago en esta escuela voy a cuidar mi puesto. Y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Son al timbre y los demás van a jugar al recreo. Cae un uno en la libreta y les duele hasta el maestro. Calderlo a llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contéstame, séme sincero. Responde el muchacho entre el sollozo y lamento. Allá en la isla, señor. Allá en la isla, señor, yo tengo un hermano muerto. Le fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba a boca abierta y solo atinó a decir, ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le di un abrazo y un beso. Se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía, ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien que no es justo que a uno lo roban en el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ellos. Nunca olvidemos que el fin nos justifica a los medios. Vayan estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo. El 2 de abril de mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanacho porque es un día o bien nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron. El duelo de aquellas hijas que según dicen es nuestro, les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron. ¡Y grito ¡viva la patria! ¡Con un homenaje a ellos! ¡Bravo! 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 Gracias.